Si yo no te lo estoy muy feliz Mis amigos me aconsegan que ya se ve No sea tonta que no se quiere Y yo les digo que no necesito que me lo diga Aunque me quiera que el mundo muere Si el día de hoy me digas que no lo deje Se dejo, se dejo que me encuentro toda la vida No importa que llora y sufra todos los días Pero hasta que diga, hoy llevo tu lejos y será el que diga Cuando decides que volver, estoy a tu disposición No quiero que después me digas otra vez a diez Con esta condición vuelvo contigo nuevamente Se dejo muy bien de tu Se dejo muy bien de tu Se dejo muy bien de tu Solo eres tú que estás Se dejo muy bien de tu Con una cosa especial Se dejo muy bien de tu 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!